24 minutos pasaron de la 1 del mediodía, me voy a dar un lujazo en este último Newstrix de este 2022 porque una persona que charlé con él allá por el 2019, era un nene sigue siendo igual un nene comparado con mi edad creo, ¿cuánto tenés? claro, 26, bueno, tampoco, estoy un poco más grandecito, estoy más como tu hermano directamente pero bueno, aquí estamos para hablar con Joaco Jacob, ¿cómo andamos? ¿todo bien? todo bien, tanto tiempo, ¿vos? todo tranquilo, la última vez te vi en la FISA, 2019 estuvimos charlando, hicimos una nota muy linda en los camarines, estábamos igual los dos, éramos jovencitos, yo recién arrancaba también estábamos con Vortrix haciendo la primera cobertura y ahí estamos y después se fue, volaste, volamos un poquito volaste un poquito, bastante volaste hicimos cosas hiciste cosas, ¿dónde estás ahora? ahora me encuentro produciendo mi primer disco después de 3 años de composición y tocándolo en vivo y haciendo muchas giras de la última vez que nos vimos hicimos 6 meses de gira junto con Abel por todo el país después, bueno, nos encerramos a escribir las canciones ahora estamos haciendo el disco y como ya tengo todas las canciones escritas de mi disco lo primero que hice fue decir, bueno, vamos a hacer una especie de prueba y vamos a meter 70, 80 personas en una sala a ver qué les causan esas canciones bien, a ver, para la gente que no sabe hoy, 21 a 30 en el espacio Juanita Primera Alvarado 818 va a estar Juaco presentándose como decíamos, con este disco que querés que íntimo va a ser esto sí, el disco no va a ser íntimo no va a ser íntimo tiene error de todo claro, pero íntimo va a ser la presentación va a ser la presentación sí, sí, estoy yo solo junto con un amigo que también es productor del disco tocando las canciones hicimos lo mismo esto en La Plata son salas chiquitas de 80 personas hicimos lo mismo en La Plata y por suerte después de un trabajo de pico y pala de ir a tocar a muchos bares pudimos llenar por primera vez en una sala entonces nada, me sentí me siga fuera de casa, viste claro re loco mamá y papá fueron? claro, ¿eh? mamá y papá fueron? por supuesto porque yo me acuerdo las mediciones estaban ahí sí, mis padres mis padres nunca se meten pero van a todas las fechas sí, sí, sí a todas las fechas los veo siempre que están presentes siempre, siempre siempre presentes siempre Juaco, me decías, a ver vas a estar en Bahía ahora estás paseando por la ciudad conocida ya por supuesto viendo un montón de amigos porque yo, mirá lamentablemente hace tres años cuando me fui después de volví tres veces pero para Navidad y para Año Nuevo después me iba porque por suerte estoy con mucho trabajo claro y tengo toda la vida ya bastante armada en Buenos Aires y tengo la agenda muy movida ahí entonces no podía volver mucho acá entonces dije, bueno la única forma de volver va a ser tocando para quedarme muchos días además Buenos Aires a ver llegué antes de ayer triple de grande siempre hay cosas para hacer pero siempre hay cosas para hacer claro eso es lo que pasa en Buenos Aires siempre hay algo para hacer siempre qué sé yo te pasa como me pasó el otro día de cruzarme a Andrés Jiménez en el subte un grosso de animal de mente yo hiper mega fanático te pasa eso de encontrarte con él hasta, no sé pelearte con con alguien porque te pide monedas claro eso en un día entonces es así no parás es una vorágine ya hay veces que te darte un poco pero me guste me imagino igual que fue un cambio bastante importante porque de Bahía que a pesar de que Bahía es ciudad y todo sigue siendo un pueblo grande vamos a decirlo así a pasar a la selva no ¿sabés lo que fue? al principio ¿cómo fue? mirá que estamos en confianza yo agarré y como mi familia es de o sea no es de un poder adquisitivo muy grande dijo bueno lo primero que tengo que hacer es ponerme a trabajar un año antes entonces me puse a trabajar a animar fiestas infantiles y a cantar entonces animaba fiestas infantiles en Sin Saravín y animaba y cantaba y ahí me había armado un colchoncito y me conseguí un amigo que conocía a otro amigo que tenía un departamento en once en frente de Abasto en el barrio de atrás y le digo ¿cómo está el departamento? eh más o menos va me moví ahí que fue lo que llegué que estaba bonito pero tuve unas experiencias ahí medias malas de 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 eso y fue la pandemia también y a ver ahora me pones a vivir ahí y no me importa pero en su momento estaba muy apaisanado yo claro imagínate me como las heces soy medio timidón me da vergüenza hacer cosas no soy ni para arrancar claro entonces me pierdo y me pongo en el celular y me han querido robar muchas veces la pasé muy mal de hecho cuando me estaba a punto de volver a Bahía pues dije bueno quizás no es lo mío o no es el momento claro quizás no es el momento soy muy chico me fui con 17 años y era un nene literalmente ¿terminaste el colegio? sí antes de terminar el colegio antes de terminar en noviembre yo ya me estaba yendo y en febrero ya me instalé cuando terminé por supuesto pero en noviembre ya me estaba yendo mucho a Buenos Aires te digo que en noviembre de ese año lo pasé prácticamente en Buenos Aires ¿se le daba a vos al colegio o no? no imposible pero mi directora que la amo que se llama Denise Moschetti siempre me exigió obviamente a probar todo claro a estudiar pero siempre me facilitó las faltas y eso se lo voy a agradecer siempre porque ella me decía Joaco yo sé que vos no o sea te vas a dedicar a la música no vas a ser contador abogado igual pasa en muchos colegios eso como es el último año vos tenés que el que se va a Buenos Aires viaja mucho afuera para ver cuál es la universidad cuál es el departamento y loco empiezas a sumar faltas y si la escuela no te facilita algo es difícil pero bueno para no irme de tema cuando me estaba a punto ya de volverme porque la situación estaba difícil estaba yéndome a anotar a una universidad de ingeniería en sonido porque dije bueno viste esa es la típica cuando vas a probar con el arte y se te cierran las puertas decís me anotan algo para decirle a mi viejo mirá papá estoy estudiando estoy estudiando y capaz después ve si te recibís a ver si zafás o no zafás no te vas a recibir cuando arrancás a estudiar así una carrera cuando vas a arrancar la carrera te fuiste a anotar no te vas a recibir es así es tan simple como eso entonces me fui a anotar así y yo me acuerdo que las expensas me daba la plata mi viejo entonces me daba el mes de las expensas era la segunda expensa que pagaba y yo me quería comprar un pedal de guitarra entonces no sabía que eran las expensas dije bueno ya fue no las pago me faltaban cuatro lucas yo ya tenía otras cuatro dije voy con estas son ocho me compro un buen pedal de guitarra y el mes que viene respongo las expensas eso había que pagarlo todos los meses era barrido entonces no sabía boludo te lo digo ahora es una demencia un nene yo era un nene me criaba acá en las calles de acá que nada que ver era un nene en Buenos Aires era un nenito en Buenos Aires cerca a Basto entonces agarré fui bien cabeza de termo a Talcahuano me compré mi pedacito de guitarra estaba chocho y cada dos minutos me llamaba a la encargada viste y yo la peloteaba digo como ahora para sacar cuatro lucas y entonces un día estoy llegando todo muy frustrado yendo ahora lo cuento riéndome pero estaba muy mal me estaba yendo a notar porque ya sentía que como que estaba cediendo gran parte del arte yendo a notarme una carrera y digo y me llama una foto de un perro con un perro viste que el típico encargado de edificio es una señora mayor que tiene una foto de un perro o sea perdón pero es la realidad es así y veo la foto ahí del perro y digo hola haciendo así muy malumbrado dice hola ¿podés hablar? y estoy medio apurado ¿quién es? no te habla Abel te llamaba ¿sos Juaco? y si no te llamo después me dice y me corta imagínate como la atendí yo pensando que era el de las expensas con el pedal y ahí salí corriendo del subte y lo llamo y digo chabón perdóname y le cuento la secuencia y le digo me pasó esto y se entró acá de la risa y le digo y nada Abel no sé qué me dice estás en Buenos Aires ¿cómo no me avisás boludo? estás en Buenos Aires solo con 17 años yo Abel igual lo conozco de los 10 años y ahí nada me dice no qué ingeniería el sonido vos tenés que seguir haciendo canciones que te veo en eso me dice yo te voy a ayudar y bueno me pegó una mano y ahí pudiste pagar las expensas no no mirá te digo que me pegó una mano súper humana más que nada claro o sea de saber que tenía un amigo en Buenos Aires saber que tenía alguien sí sí que cualquier cosa que necesitabas Gino me agarró la pandemia yo no iba a una universidad entonces no tenía amigos en Buenos Aires estaba solo estaba solo estaba solo no te podías mover mucho porque además Buenos Aires es peor que acá todavía me agarró la pandemia mi amigo vivía en Villurquiza sabés lo que era y más allá o sea los primeros meses del primer año fue caótico porque fue con la pandemia yo me dejo los instrumentos en Buenos Aires y me vengo para acá claro echando echando puta o sea me vine así muy rápido me dejo los instrumentos pero qué pasa a mí me había llamado de él o sea es como que te llame el Diego sí 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 totalmente o sea y yo lo digo con orgullo soy un máximo ídolo por cómo canta por todo o sea te había llamado Bilardo para jugar en su equipo y vos tenés los instrumentos en Bahía qué me importa la pandemia agarré me subí le dije a mi hijo llévame me llevó todo con barbijo guante me tiró en el departamento y me quedé cinco meses de pandemia en el edificio que me pasaron un montón de cosas me falleció una vecina casi en mis brazos todo un montón de secuencias que dejaron a este pibe más loco lo que estaba y ahora igual la cosa ya está muy bonita estoy viviendo en un buen departamento tranquilo estoy con las canciones estoy trabajando mucho y se acomodó pero el primer año fue un caos que si ahora me dicen tenés que ir a Buenos Aires y vivir todo eso no lo hago no lo haces es así si lo tenías que vivir en un momento ya está ya lo viviste sí sí en el momento lo pasé ahora es todo un poco más tranquilo se podría decir trabajando pero más tranquilo no pero más tranquilo hay un enfoque qué sé yo no le gusta aparecer pero tengo una amiga que me puede acompañar a todos lados y esas cosas cosas está buenísimo no me siento solo me siento en compañía y eso es fundamental para el artista pero en ese lapso escribí un montón de canciones fueron 40 canciones sí que después hicimos un trabajo de meternos en un lugar en Pinamar junto con Aver los dos solos una semana a agarrar las 40 canciones y empezar a trabajar y a decir bueno cuáles quedan cuáles no cuál nos emociona más y de esas 40 agarramos 10 esas 10 van a conformar mi primer disco que ya lo estamos produciendo pero antes lo vengo a presentar en la sala de Bahía y en la sala de La Plata para ver qué le parece a la gente esas canciones y este nuevo Juaco que uno como artista o como vos como periodista o persona se está constantemente transformando y redescubriendo entonces nada excelente es un nuevo Juaco de hace 4 años atrás no porque yo sea distinto siempre mis convicciones pero vas creciendo también 17 años tenés 20 3 años uno va creciendo pero a ver o sea digo cambiando para bien artísticamente a eso y no cambiando de no 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 cambiando para bien evolucionando también en todo lo que tiene que es la música y también vos personalmente que es importantísimo y encima o sea el cambio vos me conociste a mí a los 17 o sea de los 17 a los 20 es cuando más cambiás yo creo que ya a los 25 te empezás ni a ni a eso estás en cambio no igual te voy a decir que vas a cambiar igual no importa ya la edad y también a partir de los 30 puede haber una meseta pero antes no igual dicen que la mejor edad son los 40 es la de la peritura no quiero llegar pero no importa no yo tampoco dejame así con 26 yo la paso mal no yo también me pongo nervioso yo digo no otro año más yo le dije el año que viene a partir de año que viene me voy de viaje a mi me importa a 100 kilómetros no me importa no quiero a nadie vos tenés 24 26 26 importante no no bueno bien bien porque me afecté si me ves ayer estamos malos Juaco estamos para tocar algo para que la gente te escuche re estamos con la viola ahí que tiene Juaco yo el sonido me va a matar ¿puedo poner un micrófono de esto? ¿puedes poner un micrófono de esto? acá porque no tengo dale buenísimo perfecto entonces le vamos a tener que agarrar este acá sin tapar la cámara y ella me va a matar va a venir un día no no pero estamos bien mirá y se ve bien si se ve se ve se ve se ve bien pero a ver Dai nos acomoda todo muy bien Dai nos estamos viendo ahí exacto estamos en vivo ahí que es este fondo me muero impresionante le podes poner lo que quieras lo que quieras podemos poner ¿serio? cualquier cosa cualquier cosa con el croma se puede hacer cualquier cosa hoy en día tenemos todo tenemos todo acá en Mortelix directamente chiquito el estudio pero tenemos de todo no va a estar espectacular boludo ¿qué le podemos poner para esta canción? se le puede poner se le puede poner un fondo así como de noche luna estrella ¿podemos poner Dai si lo pide? mirá lo va a buscar Dai ah pero vos estás armado hasta los dientes acá tenemos todo yo nunca vine a tu programa vine al de Congo que le mando un beso enorme vine hace un montón al de Congo pero a Víctor y a Matías que estuve hablando con los chicos con Mati estuve hablando exactamente y ahí te va ahora Dai va a buscar un fondo para arrancar arrancá y va a aparecer arrancá y va a aparecer el fondo voy a hacer primero un cover y después voy a tocar una canción dale arrancamos Juaco dale mamá sabe bien perdí una batalla quiero regresar solo a besarla no está mal ser mi dueño otra vez ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias tarda en llegar y al final y al final y al final hay recompensas mamá sabe bien pequeña princesa no está mal cuando regresé todo quemaba no está mal sumergirme otra vez ni temer que el río sangre y calme y calme y calme se bucear en silencio en silencio tarda en llegar tarda en llegar y al final y al final hay recompensas en la zona de promesas en la zona de promesas promesas excelente pero que linda canción se me parecía oportuno tocar una de esas excelente te emociona mirá mirá como te pusieron todo espectacular espectacular como te pusieron todo y me decías también ahora una canción también de tu disco de estas 10 canciones que me decías que habías con Abel se habían sentado habían 40 sacar 10 difícil trabajo trabajo importante perdona a toda la gente yo quería tocar unas canciones que me gustan mucho más igual me gustan todas pero me olvidé un capotraste que va acá ah bien perfecto y tenemos bueno como decíamos Juaco como hoy tocamos a la noche excusa bien de cantante estoy tocando canciones tranquilas bien porque vengo muy pasado de rosca lo de la plata todos los viajes estoy claro estoy haciendo algo tranquilo ahora me doy una siestita y a la noche estoy excelente clink perfecto bueno Juaco vamos con la segunda canción tema tuyo se llama tu manera tu manera tu manera de Juaco un dos tres yo nunca me fui siempre estuve aquí pensando en ti vuelvo a dormir todo lo que soy ya es parte de ti todo esto que soy es el reflejo de ti es tu manera y tu forma de hablar me abraza siempre al caminar no exijo nada más no quiero nada en su ironía siempre dice la verdad noble y sincera dando más cuando estoy un poquito mal me alienta y vuelvo a comenzar me alienta y vuelvo a comenzar y en un cuarto me vi preso de mi pasión este Gil se la creyó nadie de mí se acordó me transforma tu ser me transforma tu ser y tus ganas de crecer aceptando el dolor eso de ti me gustó es tu manera y tu forma de hablar me abraza siempre al caminar no exijo nada más no no quiero nada en su ironía siempre dice la verdad noble y sincera dando más cuando estoy un poquito mal me alienta y vuelvo a comenzar solamente tú serás la primera en descifrarme siempre tú vendrás en busca de más es tu manera y tu forma de hablar me abraza siempre al caminar no exijo nada más no, no quiero nada en su ironía siempre dice la verdad noble y sincera dando más cuando estoy un poquito mal me alienta y vuelvo a comenzar es tu manera que lindo tema Joaco impresionante mirá me hablaba justo Mati Bellito que me decía muy bueno me pone y dos caritas sonriendo Joaco hermoso la verdad lo que haces como fuiste creciendo que sigan por supuesto los éxitos que sigas creciendo que sigas en Buenos Aires y que todo se puede ir dando también no sé si en Buenos Aires o en otro lado si no le importa en algún lado en algún lado donde puedas andar tocando donde puedas ir tocando a mí siempre yo siempre digo lo mismo me encantaría el ritmo de vida de Bahía es genial es genial no es ni mucho ni poco no es ni mucho ni poco te levantás temprano te dices un par de cosas está buenísimo Juaco muchísimas gracias gracias a ustedes y como siempre lo mejor para hoy gracias a Vortrix por el espacio quedan dejamos o sea las entradas que están en online y demás quedan creo que 5 y después dejamos 10 solamente para puerta perfecto así que el que la está dudando puede ir a puerta y está de ahí 21 a 30 en el espacio Juanita Primera Alvarado 818 Juaco se va a estar presentando presentando las canciones de su nuevo disco que saldrá cuando Dios quiera cuando Dios quiera me encanta nosotros hacemos otra pequeña pausa en este Juistrix Rafa perdón discúlpame yo sé que me pasé bastante que tenés que hacer tanda pero no nos queda otra y nosotros ya nos vendremos con los últimos 15 minutos de programa de este 2022